Abordamos a Justin Tellería del Sporting a Punta Arenas, del Zapriza del Sporting a Punta Arenas, ¿es así? Sí, sí Bienvenido acá a Radio Puerto TV, bueno para tener tus impresiones, está desde el inicio de la temporada Sí, es correcto, desde que comenzó la temporada estoy con ellos Venís con muchas expectativas, porque sí lo hemos visto y lo hemos conversado con algunos Y se espera mucho de Justin Tellería, ¿qué decís al respecto? No, muy feliz, me he sentido acá muy feliz, la gente ha recibido de una manera, los compañeros están bien Y estoy ilusionado, estoy contento y con todo el compromiso obviamente y a verlo todo Cuando se te habla que vienes para Punta Arenas, estás en la meseta central, estás en un equipo que Pues llamémoslo así, de media tabla para arriba y te dicen que venís para Punta Arenas ¿Qué pasó por tu mente? No, nada, una oportunidad más, una experiencia más de salir de la zona del confort para seguirme demostrando Para seguir abriéndome el camino, para después estar en una selección mayor y salir del país Las metas bien definidas Sí, así es Hablemos ahora del trabajo acá, que bueno, que ya esta es mi cuarta vez, donde mis compañeros y este servidor Deberían haber trabajado este intenso trabajo que vemos a Douglas Que con toda sinceridad no lo habíamos visto ¿Qué nos tienes que decir? Sí, así es el profe, ya lo conozco yo en la sub-23 Y cuando estuve en Zapriza, él estuvo en el alto rendimiento con Debería y con todos ellos Entonces yo ya más o menos sabía lo que venía, porque como le digo, ya lo tenía Preguntarte que sabías de Punta Arenas, creo que es algo tonto, ¿verdad? porque estoy estudiando acá en el país Pero ya de preguntarte, ya de metido aquí en el equipo, metido acá en la ciudad, llamémoslo así ¿Hay algún cambio? Sí, demasiado, el calor me ha costado un poco porque yo soy de una zona fría Así, bueno, en Chivas, en Cinco Esquinas, ahí es frío y vivo en Cartago, en Tres Ríos Entonces ahí es mucho más frío, entonces venir acá me ha costado un poco Pero es normal, ya es normal, pero ya creo que me estoy adaptando ¿En la relación con tus compañeros? Bien, súper bien, con muy buenos compañeros y sobre todo muy buenas personas ¿Cómo valoras al interno, el camerino del equipo? Bien, bien, estamos muy unidos, estamos jugando el grupo Porque ya va a comenzar la temporada y creo que está muy bien Por último veo que ya están trabajando prácticamente en lo que es el equipo Para enfrentar el primer partido Sí, así es Estamos preparándonos para el primer partido que es contra Cartiza Pero hemos venido trabajando muy bien y creo que estamos muy bien preparados ¡Suscríbete al canal!